¡Suscríbete al canal! 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 Totalmente la estrategia Sin embargo, arrancaban iniciando Nuevamente la tortuga, se dan cuenta como RRQ le da una importancia extrema a la tortuga ¿Quién que la saca sin problema? Es más Devali no pone resistencia que se la sacan Pero se lleva la primera kill, es que esa es la estrategia Devali, Tekashi retrocede ¿Quién retrocede? Seisho retrocede ¿Quién tiene la ventaja en oro? Devali Nuevamente, ah bueno, ahora si Disputa de tortuga El equipo de RRQ que la quiere sacar Clava la retrizane, buena retrizane Lo termina Quedándose de tortuga para él, la ventaja en oro ya era Más pronunciada que En la partida anterior, por lo menos al minuto este Se llevan casi 2000 de oro, le conecta la patadita A Luis, Luis que me dio una buena TF Lo van a agarrar al superchar, ya que saltaba Le metían en el low, le conecta la primera Tekashi Lo manda a dormir, el tanque del equipo Devali se fue A hacer nana coco, pero Pero, quiero que presten Mucha atención a lo que Va a hacer RRQ ahora Presten pero muchísima atención A como va a plantear la partida Lo terminaban borrando a Seijen Lo van a buscar a King Venía Luis por el costado Le clavaba la ulti, Zen con poca vida Se va borrado King Lo quieren agarrar a Luis La partida que iba a 2-1 a favor de Brasil Termina 4-2 a favor de Quiero que vean lo que pasa a continuación con RRQ Lo que hace La TF lo agarran Lo sacan bien a Chicken No puede clavar el ulti El daño justo El CC justo Todo justo Cosa de que Chicken quede Literalmente desnudo Ante todo el CC y el daño Shark en el bush RRQ que no quería Soltar la cuerda La ventaja en oro de Devali Seguía siendo de 2000 No bajaba esa ventaja Se mantenía en el bush Basic Basic esta vez No sacaba tirador Y bueno acá la TF Y acá la TF Y miren esto Miren esto La ulti de Seijen Le conecta Gusto a la gusta que mete daño Hulk se queda por el costado Tiene que salir escapando Le parpadea Luis le patea Lo mete Lo manda para el lobby Y Brasil Remontaba algo que parecía Totalmente encaminado Para el equipo de Devali Viene TF para Devali Viene la ulti de Seijen Lo termina borrando al Lord Seijen con una ulti Extremadamente buena Ni siquiera el jungla de Brasil Lo puedo hacer Ni King ni Movasein Lo ven a buscar a Chicken Retrocer por el costado Gusto a la gusta que se queda Medio vendido Pero no El cabezazo de Bro con los Zidane Lo termina salvando Y se lleva la kill El equipo de Brasil Que estaba manteniendo Y remontando No solamente en kill Sino también en oro Muy importante Y en objetivos Porque había sacado el Lord Algo que Que parecía Por momentos Perdido al principio Y acá de nuevo Otra ulti por el costado Viene Chicken Le cancela el ulti de Seijen Lo quieren agarrar Chicken se suelta solo Y lo termina borrando Gusto a la gusta Yo no podía entender Como ahí Odevali No inició con Chicken O Chicken se tiró solo RRQ haciendo el Lord Ay Este Lord es hermoso Este Lord es hermoso Clava la ulti Seijen Lo saca a Shark Lo vienen a buscar a King Y ahora si Le van a entrar Por el costado La patadita Se la cancela en la Luis Lo vienen a buscar por arriba Le mete el enrocamiento King que pierde al revivir Viene Chicken Chicken que mete daño Lo termina emburrando Como si fuera un felino Clava Pierde al revivir Lo van a buscar a Shark Shark que se puede quedar Con poca vida Chicken por arriba Lo termina borrándote Cash y se clava La doble A dormir Chicken A dormir Moazane A dormir King Pero Brasil dice No, no palabra Moazane está muerto Hagamos Hagamos el Lord Termina haciéndolo Una vez hecho el Lord Quieren entrar Seijen siendo papel fundamental En esto Le termina bajando Toda la vida a Basley Lo terminan deleteando Se lleva otra Que le gusta la gusta Obviamente con Carrie Carrie Pig Del mundial Y el nexo Que cae en 3 2 1 El Lord Nadie le pegaba Moazane que le pegaba Para buscar la kill GG Tremendo GG Tremenda Remontada En cuanto a estrategia de juego En esta partida La verdad 10 de 10 Por parte de Red Y aquí tenemos gente El tercer match Recuerden Al mejor de 5 Van 1 a 1 Ahora del lado azul Se encuentran los muchachos De Devali Pueden ver los picks De cada lado Los baneos De cada lado Y acá tenemos el inicio Primera tortuga que disputa Quien disputa la tortuga Es RQ Y viene Devali Y viene Devali Y ahora Hoon metiendo el ulti Con la Eve Y le mete daño por arriba Y le mete daño por abajo Seijen que se sacaba El doble kill Terminaban deleteando a Sein Terminaban deleteando a Chicken Y se llevaban la tortuga Sin embargo Una tortuga por parte de Devali Una tortuga por parte de RQ Y la ventaja en oro Era solamente de 110 Acá bueno Lo terminaban borrando a Shark La ventaja ascendía 500 de oro Lo que quiero prestar atención Es que Devali siempre farmea mejor Que el equipo de RQ Por más que ahora RQ Este en ventaja Miren la poca ventaja En oro que tienen La poca ventaja En oro que tienen Teniendo más kills Teniendo la misma cantidad De tortugas Todo Bueno y ahora la torre Le inclina la balanza Para el otro lado Termina muriendo Luis Lo van a buscar a Seijen Fue un 4 contra 2 En el cual No entendí Nunca Por qué RQ No dejó la torre Nunca entendí Por qué no dejó la torre Bueno y acá King recibiendo El mano a mano Más duro de su vida El mano a mano Más duro de su vida Llegó Ahí Junk para ayudar Pero creo que Chicken Se lo cargaba solo La verdad Ese uno contra uno King no entendía nada No sabía por qué Tammus pegaba tanto El problema es que claro Chicken con Tammus Es un dios Chicken con Tammus Da miedo de verdad Bueno acá otra vez Lo iré recibiendo daño infernal Le conecta a Seiji en el ulti El Lord que se lo termina sacando Por el costado King que se queda con poca vida Le viene a conectar Y va al ulti de Ivi Y va al ulti de Ivi Y va al daño Y va al daño Y va al daño Y te casi he metido Uno contra cuatro Terminado No no Uno contra cuatro Lo pequeño para el equipo De Devali Tenían encima La ventaja en oro Tenían la ventaja en kills Tenían la ventaja en torres La única de ventaja Tenían eran tortugas Pero le daba exactamente igual Todos sabemos que Devali No pelea tortugas Segundo Lord de la noche Minuto 12 y 49 Devali lo quería asegurar Quería terminar la partida Cuanto antes Y acá viene A tratar el recu De cabezazo A los Zidane Le metían por el costado Lo querían a Junk Movacen por arriba Movacen por abajo Le mete la primera Se lo termina cargando Se lo lleva a Junk Junk a Luis Se termina derechando Gustar a Gust A Tekashi se carga Junk Y Seixen tratando de huir Metía por el costado No podía huir Lo agarran a Tekashi Por la derecha Lo agarran a Seixen Por la izquierda Tekashi que seguía aguantando Termina siendo mandado Por lobby a mano de Basic Y ahora sí Se quedaban Solos Solos Cuatro contra el Nexo Cuatro contra el Nexo Vaqueito típico de Devali Y GG En la tercera partida Dos a uno Y ahora Se podía definir La historia De este enfrentamiento Y ahora tenemos que El cuarto match Entre RQ Akira Que va a estar del lado azul Versus Devali De Norteamérica Bueno vamos a ver Que acontece En estas partidas Quiero comentarles También muy importante Que el equipo De RQ No pudo jugar Comodo Porque desde entrada Devali Supo que Banearle Recuerden que para mí El 50% De la partida La ganás En la fase de picks Y en la fase de baneos Es más Diría que a veces Hay incluso partidas Que las ganás Caminando O las perdés De una manera Muy desastrosa Por los picks Incluso me arriesgaría Decir que es un 60-40 60% es picks y baneos Y 40% Es simplemente Tu nivel de juego Y el nivel de juego Que tenga el equipo En general Hoy en día La mayoría de las partidas Se definen Justamente En la fase de picks Y sin embargo Teniendo en cuenta esto Yo creo que Devali Es un equipo Que se perfeccionó Mucho Desde el primer día Hasta ahora En lo que sería Ese aspecto En el tema de baneos Y picks Devali Mejoró Muchísimo Más que nada No tanto En el tema picks En picks Lo hacía muy bien En lo que mejoró Es en los baneos Hay 5 baneos En el mundial Y lo hizo la verdad Que bastante bien En la primera y segunda En la primera y tercera partida Lo hizo excelente Luego en la segunda partida Optó por Ir por otra estrategia Le salió super mal El equipo de RQ Se mostró Superior Al principio le costó Pero luego la Logró dar vuelta Bueno La ventaja acá La tenemos en 200 de oro Para el equipo de RQ Y Devali Manteniéndose Bastante cerca Bastante cerca Bueno Va a seguir limpiando Luis se mantenía arriba Va a Bajar Seixen Seixen ahora con Eve Y Hun con Lilia Seixen con Eve Y Hun con Lilia Vamos a ver Que acontece acá Luis que se mete Por el costado Le mete el derribo A Shark Shark le clava El puñetazo 32 de daño WTF man 32 de daño Pero por qué Pigo tan poco Ya sé que no dejó Cargar la primera Pero igual pensé que Grog ya de por sí Mínimo 100 O sea un básico de Grog Pega más que la primera Si la cargas tan poco Esa es una Realidad Bueno Luis Esperándole el Bush Todo tranquilo Se va a meter El pan a Luis No simplemente va A ayudar a limpiar Líneas Seixen Y a dónde Querían Primero Yo creo que iban a ser A ver Conociendo la estrategia De RQ Creería que irían La Tortuga ¿No? RQ En todas las partidas Fue a Buscar Tortuga Como loco No me extrañaría Que en 10 segundos No estén todos Chicos de RQ En Tortuga Bien 5 segundos Se acerca Zane Sonea Shark Queda en medio Ya bajó Seixen Creo que nadie lo vio A Seixen Bueno ahora sí Ahora sí lo vieron Estaban muy lejos Los chicos de RQ Se mantiene todavía En medio Luis Tortuga Que nadie Va a disputar Simplemente reinicia Trolea un poquitito El equipo de Vali Con el tema de la Tortuga Para ver que es lo que quería hacer RQ Se mantienen todos al margen Luis en el bu Uy Ay 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 La iniciación Le conectó Shark Cabezazo Le mete la primera Lo puede deletear Luis con poca vida Barbadea Lo van a buscar A Seixen Seixen Que también termina Barbadeando Bueno bueno Y Tortuga Me parece Se la queda De Vali Se la va a quedar De Vali Y se queda la Tortuga De Vali Otra vez La misma estrategia Chicos Me canso de repetir Cosas en este mundial Pero otra vez lo mismo Otra vez A De Vali Le dio exactamente igual A la Tortuga Fue Buscó la Kill Y después la Tortuga Cae sola Es que Ese es el error Que está teniendo RQ En la primer Y tercer partida Iba por la Tortuga Y se iba a su casa Con menos Kill De las que entró ¿Por qué? Por buscar la Tortuga Es que la Tortuga Hoy en día Te deja menos oro Que incluso las Kills Hoy en día La Tortuga Está siendo muy Sobrevalorada Por lo menos Por RQ A Kira Yo creo que deberían Darle menos importancia De la Tortuga Darle la importancia Al Lord Mejorado Que merece La cual no le dio Y bueno Efectivizar Un poco más Las TFs Ahí lograron Llevarse la Kill De De Tekashi Porque Tekashi Estaba solo O sea Por algún motivo El equipo De Bali Estaban todos juntos Y por algún motivo RQ Estaban separados RQ Por un lado Pensando en Tortuga De Bali Ya tenían claro Lo que quería hacer De Bali Quería sacar la Kill Para mi El mejor counter Que haya Un equipo Contra otro Es Bueno El pick Que opinan De Show De Rohamer Bueno Bueno Tekashi Recibiendo Y metiéndole Buen daño A Chicken A ver A ver Si lo puede Llevar King Le clava La Retrie Si o no Si o no Bueno Buen parpadeo De parte De Chicken No lo dejó Ni respirar A Ni respiró King Ni respiró King Y el Chicken Vaqueando Recuperando vida Todo tranquilo Todo relajado Arriba Se mantiene Gusta la gusta Y quiere Entrar a la torre Quiere Entrar a la torre De momento Sein metiéndole A King Le pueden clavar El derribo Sein Sein Que lo termina Esquivando Sein Con Frederin Le meten Por arriba Daño Gusta la gusta A la torre Se mantiene En el Romeo Luis No saben De la posición Los chicos De De Vale Igualmente Si un Harry Se te mete Hasta la cocina De esa manera Es porque Uy uy Se metió Claude Se metió Basics Se metió Basics Se lo puede Cargar Se mete Uno contra Uno Crávamese Uno contra Uno Filmamese Uno contra Uno Brother Bueno Menos mal Que se disolvió Arriba En top Pero Cuidadito Luis Que gastó El ulti Le cortó El baqueo Shark Buen baqueo Cortado De parte Shark Uy King King No 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 Salida King 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 Entró Tonton Quiere Chiclón Entra Luis Por el costado No tiene La ulti La primera La segunda Le carga La ulti Seis Se lleva La tortuga Luis Se lo termina Llevando Te cae Se le mete La patadita Luis Apum Parpadea Le clava La primera Tiene El slow Guarda Con el slow Bueno Partida 1 a 1 Minuto 5 Se están Miriendo las caras Están Bueno Diría que Esta vez El reculo Hizo bien Esta vez El reculo Hizo bien Lo único malo Fue Haber Gastado El ulti Antes De la Antes De la tortuga Porque Claro Recién Luis tuvo Bueno Bueno Sein Ahí Modo Roba Todo Sein Modo Roba Todo Uy Uy La vida De Tekashi Ay 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 Pero Que Pega Chicken A dormir Tekashi Lo mando Dormir Con ese 1 2 Y Línea De Vod Casi Que Casi Cargada Por parte Del equipo Mira Le tira El emoji De BTK Uy Luis Uy Luis Donde te metiste Chinchulín Termina Ulteando Lo Terminan Reventando De parte De parte De Y Basi Ahí Aportando Los Básicos De Basi La Tortuga Que Sale En 50 Segundos El Claudio Sama Que Se Queda Puseando Y Farmeando Gustala Gustala Que Bueno Le Trato De Copiar El Si 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 En Modo Roba Todo Se En Modo Político Argentino Te Roba Absolutamente Hasta La Gana De Vivir Viene Super Shard Retrocediendo Se Mantiene Por Atrás Cuidadito Abajo Cuidadito Abajo La vida Lo Que Pega Chiquen Otra vez Contrate Cash Hermano Por Favor El Cámara Yo Entiendo Que Acá Hay Cuatro Bueno Había Cuatro Contra Pulverizándolo A Chiquen Porque Perdón Chiquen Pulverizándolo A Tekashi Porque No me lo Grabás Yo me Pregunto Por Qué Bueno Jun Tiene Que Gastar El Ulti Gusta Gusta Se Posiciona Queda El Ulti De Seixen Totalmente Al Aire El Ulti Seixen Más Que Para Algo Sirve Para Disolver Y Yo Creo Que Hun Busca Eso Hun Busca La Ulti Seixen Para Baitearlo Guarda La Vida King King Baqueando En un Lugar Bastante Peligroso Menos Mal Que No Hay Una Natalia Ojo La Torre De Medio Que Se La Quiere Llevar De Bali Se La Va a Llevar De Bali Viene Cabezazo Otra vez Groco Lo Quiere La Kill Quiere La King Quiere La King Quiere La King Bueno Listo Ahí Está Minuto 8 Se Fue La Tortuga Y Viene Lord Tenemos Lord Cuidadito Con Chicken Le Vale Ojo Ojo La Línea De Bot Ojo La Línea De Bot No Ningún Al Kill Pusieron Bastante Mitad De La Torre Base De La Línea De Bot Y La Línea de Top Tirada A Chicken Sigue Tirando Top No Se Se Dieron Cuenta Pero Esta Fue 4 Contra 5 Y Sin Embargo El Equipo De Reku No La Pudo Ganar Para Que Noten Un Poco La Diferencia Muchos Dirán No No Es Porque Tienen Más Solo Lo De Vale Si Que También Que Lo Influye Pero Claramente En Picks Hay Una Diferencia Hay Diferencia Importante En Picks Hay Una Diferencia Muy Importante Picks Cuando Seixen Gasta Lulti Se Queda Sin Nada Es Que Seixen Gasta Lulti No Tiene Más Daño Si Seixen O sea Si El Equipo De Vale Logra Sacar A Seixen Y Que No Afecte Lulti A Sus Jugadores Ya Se Quedan Con La Mitad De Daño Mágico Perdido Y Luego Harry Me Parece Que Tiene Estar Muy Cerca A Los Enemigos Para Poder Hacer Daño Uy Chicken Metiendo Daño A King A Correr Con El Inmune Menos Mal Que Martis Tiene Inmune De Dios Como No Hay Barats No Se Puede Saber Quien Va Ganar La Partida Recuerden Que Lo Filman Derecho Vamos A ver Si Sigue La Airela Con El Vaqueo Y Le Mete King A La Línea De Bot Para Limpiarla Quiere Desfenestrar La Línea De Bot Del Equipo De 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 Cargar Y El Lord Que Pasa Y El Lord Que Avanza Lo Van A Detener De Vali Que Retrocede O Puede armar Te guardar el barcadeo Uy Se Quedó Le metió la primera Gastó la segunda guarda la De buscar, ulti de Tekashi, para limpiar o para que guarda la vida, guarda la vida, que se puede ir un ensoteado, guarda la vida, ay, ay, ay pero que esta pegando Tekashi Tekashi metiendo un daño colosal eh, Tekashi metiendo un daño que da miedo guarda que en cualquier momento el equipo de Bali va a meter la TF Shark que tiene todo preparado se metió Chiquen y se metió Chiquen y conecta más el ulti que no le conecta a nadie, el equipo de RQ retrocede, la primera lo pueden agarrar con poca vida, sobrevive, le mete la primera, puede ser la remontada de R RQ termina muriendo Luis, pero muere Chiquen y a buscar King, y King que quiere la kill lo pueden agarrar a Saint, la primera, la segunda no tiene daño, King debe retroceder, la ventaja al oro de 8000 creo que por momentos me dio como una esperanza uy, que hace King, que hace King, eh, King loco, para, 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 ojo, ojo RQ quiere la kill, eh, RQ lo quiere hacer, lo quiere hacer, uy, RQ se metió mal, gusta la gusta, terminó vendiéndose, nadie lo ayudaba estaba solo contra el mundo, lo quiere buscar ahora King se vendió, se regaló el equipo de RQ lo que era un 4 contra 4 pasó a ser un, bueno, un 2 contra 4, chicos 2 contra 4, al Lobby King, al Lobby King solamente queda Luis, que acaba de respawnear, todo el equipo de de Vali está vivo, Lord en 30 segundos, la puede ganar de Vali ahora o la puede incluso ganar con el próximo Lord, veremos qué es lo que decide lo que decida, no, no, parece que la quieren ganar ahora, van a tirar medio, le mete la primera, clava buena patadita, buena patadita, le conecta, le mete el Moon le clava, el de arriba, la primera por el costado Junque termina, ultiando, viene Chiquen buena, ulti, clava, daño, Luis estuneado, doble estuneado le mete la primera, logra limpiar la línea gusta la gusta que ya está vivo, gusta la gusta uy, uy, viene Tekashi en modo dobleta, guarda la vida, el de arriba, le conecta por arriba Shark, retrocede la primera, C, no puede deletear, se lo termina, burrando, como si fuera más peliño, la kill para King, King, modo loco a buscarlo aquí, a deletearlo aquí y se lo lleva Chiquen, y se lo lleva Chiquen y otra kill para Chiquen, y la ulti de Chiquen, y lo que pega Chiquen y lo que juega Chiquen, lo que carrea Chiquen a buscar a Luis, Luis el último y el equipo de Vali es el siguiente equipo que se encuentra a un paso de la gran final del mundial eliminando a nada más y nada menos que RRQ Akira siendo hasta ahora el equipo que mejor desempeño ha dado de Latinoamérica en un mundial llegando hasta la penúltima fase si se quiere decir la fase de las semifinales dentro del mundial eso ha sido lo que ha llegado pero claro, es como que estamos en el lower bracket entonces en el lower bracket hay doble semifinal ahora el equipo de Vali se va a tener que enfrentar al ganador de el partido de Falcon versus RRQ Hoshi así que bien gente este fue el video del día de Chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico línea venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que YouTube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de Discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me explico por hoy nos vemos en la próxima y como les digo simplemente tengan cena fucking bitch lo que play juega a 3 una partida a 3 RRQ chau 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 chau